¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Gershenson, arroba al consumidor agradeciendo el favor de su preferencia. Esta es una nueva edición del programa La Cuadratura del Círculo, aquí en Rompediento Televisión por Internet. El 30 de junio pasado, en un pueblo llamado San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fallecieron 22 personas en un operativo del Ejército, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional alegaba que se había producido un enfrentamiento entre sicarios y miembros de este ejército. Tardaron varias semanas, varios meses, para que nos diéramos cuenta que esa historia oficial, avalada incluso por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, era totalmente falsa. Lo que sucedió en el municipio de Tlatlaya ese día fue un asesinato masivo. Se fusilaron a esos jóvenes, presuntamente integrantes de una banda del crimen organizado. Y es gracias a algunos medios, sobre todo a Esquire México, que la opinión pública vio cuál fue la realidad. Ha sido un año terrible de masacres, de afectaciones a los derechos humanos. Y el nombre de Tlatlaya, junto al de Ayotzinapa, creo que va a ser, cuando la historia definitiva se escriba, serán dos de los nombres más vergonzosos que muestren de cuerpo entero esta infamia que estamos viviendo en México. Y bueno, pues nuestros invitados fueron los responsables de que el gobierno tuviera que recular, no se me ocurra otro término, que la Procuraduría General de la República señalara a varios soldados responsables de estas ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema. Tlatlaya, que en Matlacinca significa lugar que arde. México, 2014. Tlatlaya, esta es la cuadratura del círculo. Bienvenidas, bienvenidos aquí a la página de Matlacinca. A este su espacio, un espacio para y por los ciudadanos, que se llama La Cuadratura del Círculo, aquí en nuestra casa, Rompediento Televisión por Internet. Yo soy Daniel Gershenson, arroba al consumidor en Twitter, y hoy tengo el honor de, pues, contar con la presencia de Mael Vallejo, editor de Esquad América Latina, Esquad México, y de Pablo Ferri Tórtola, el reportero que compartió esta noticia, una noticia que le dio la vuelta al mundo, Pablo, y de Natali Iriarte, que fue la fotógrafa que, pues, estuvo tomando las fotos que acompañan a esta nota. ¿Por qué no empezamos contigo, Mael? La versión, vamos al grano, la versión del gobierno es que en un enfrentamiento, pues, casi como de película, ¿no?, de Schwarzenegger, fallecen estos 22 elementos por, me parece que un lesionado del ejército mexicano, se echa a andar toda esta maquinaria propagandística que incluye, en primerísimo lugar, a Eruviel Ávila, actual gobernador del Estado de México, quien felicita de distintas maneras a la Secretaría de la Defensa Nacional, y, pues, de repente la historia, pues, queda como muchas otras. ¿Qué les anima a ustedes en Escuar a reinvestigar, a ir para allá, a...? ¿Qué sospecharon en un momento dado? Como bien dices, un día después de que suceden los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional emite un comunicado donde señala eso, ¿no?, que solo hubo un elemento herido por parte del ejército y que se trató solo de un enfrentamiento. Esa misma semana, Eruviel Ávila felicita al ejército, dice que todos se trataban de delincuentes y que se está trabajando en contra de la inseguridad en el Estado. Eso fue lo único que se publicó. Y además lo hace casi coordinadamente, ¿no?, Nomael, como si ya se hubiera echado a andar todo este aparato de relaciones públicas y de bote pronto, Eruviel, bueno, se expresa de una manera sin tener todos los elementos a la mano. Claro, porque fue la Procuraduría del Estado la que primero acudió, por supuesto, como le tocaba. Pero, en realidad, quien atrae el caso casi, bueno, unos días después es la PGR, por lo cual la investigación no se había cerrado ni por mucho. De hecho, todavía sigue la investigación abierta. Entonces, el que el gobernador haya salido a decir cómo habían sido los hechos, pues ya de inicio era raro. Y a partir de ahí, después de eso, la agencia AP, algunas semanas después, publica una nota en donde habían acudido al lugar de los hechos y donde señalaba que había inconsistencias. ¿Cuándo se publica esta nota aproximadamente? No recuerdo bien el día. Ocho días. Ocho días después. Ocho días después. Y a partir de ahí, bueno, la leemos en la revista y, bueno, la pregunta lógica era cómo es posible que haya un enfrentamiento en donde hay 22 muertos de un lado y sí, la gente estaba armada y del otro lado solo hay un soldado herido y había muchas, muchas preguntas que teníamos, ¿no? Había muchas preguntas sin contestar. Pero, Mael y Pablo, Natalí, esas preguntas parece que no se las formularon muchos medios en México. Pablo, ¿por qué? ¿Y qué fue lo que a ustedes en lo personal les orilló después de la decisión que me supongo que tomó Escuar? El ir y el hacer la investigación exhaustiva que se encuentra en este artículo, en este artículo de Escuar, junto con, pues, la información que se ha venido subiendo en el portal que tienen ustedes y, pues, esos datos los vamos a dar más adelante. ¿Qué sucede entonces? Bueno, en Mael nos pasa la nota de AP, que, bueno, no la de AP, la que la toma, sin embargo, desde la nota de AP. Y entonces, efectivamente, tres cosas muy raras, ¿no? Primero, la que decía Mael, es decir, hay 22 muertos por un lado y un herido por el otro. Y eso ya es muy raro de por sí, porque, uno, el convoy militar son ocho personas, son ocho soldados y los otros son 22. Entonces, es muy raro que mueran esos 22 y del otro lado, que solo son ocho, solo hay un herido, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, los periodistas de AP, cuando están en la bodega donde ocurre todo esto, se encuentran con funcionarios del alto comisionado de Naciones Unidas, en México. Entonces, ellos agarran el testimonio de uno de los funcionarios de Naciones Unidas, diciendo que, efectivamente, para tratarse de un enfrentamiento, la bodega no presenta señales de intercambio de disparos, ¿no? O sea, quiero recordar que en la fachada de la bodega, la delantera, hay apenas seis marcas de disparo. Orificios. Orificios de bala, de entrada. Y luego, también, dentro de la bodega, en las paredes interiores, hay cinco o seis marcas que siguen un mismo patrón. Es decir, un agujero de proyectil o dos juntos, junto a una mancha de sangre, como si fuera caído así. Claro, esa mancha de sangre junto a las dos marcas de proyectil están más o menos a la altura del pecho, lo cual te lleva a pensar que, probablemente, la versión de la sedena no hubiera sido, no era tal cual lo que había pasado. Entonces, claro, con esos elementos y comentándolo entre todos, vemos que hay muchas cosas que, hay muchas cosas que todavía no se saben, probablemente podríamos encontrarlas. Entonces, ustedes, Natalí, Pablo, emprenden el viaje, llegan a esta población que está prácticamente junto al estado de Guerrero, investigan en San Pedro Limón, van a Arcelia, ¿qué pasa después? Ahí te cuento. Claro. Nosotros, desde que Mael nos pasa la nota, leemos, empezamos a leer todo lo que se ha publicado al respecto, los reportajes de AP, cómo las ONGs mexicanas, el Centro Proderechos Humanos y la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos exigen una explicación a la sedena y a la PGR o la Procuraduría del Estado de México para que se investigue y que ha ocurrido de verdad. Y empezamos a ver personas que salen de pueblos de la zona de la Tierra Caliente de Guerrero, en este caso Arcelia. Es adyacente a San Pedro Limón. Sí, Arcelia y Tlatlaya, eso, colindan en sus términos municipales. Guerrero y Estado de México. Exacto. Ok. Y en una nota, no sé si era en el sur de Acapulco o en un periódico muy chiquitín de Guerrero, sale el alcalde de Arcelia, que se llama Taurino Vázquez, diciendo que uno de los que había muerto en esa bodega es Erika Gómez, una niña de 15 años que era del pueblo. Entonces, claro, nosotros se nos encenderá la lucecita y decimos, bueno, pues hay que ir a Arcelia. Hay que ir a Arcelia, hay que buscar a la familia de esta persona y hay que ver. Y entonces, las dos o tres semanas siguientes es buscarse contactos en la zona que te permitan llegar. Porque, claro, el pueblo de Arcelia es complicado, Tierra Caliente es complicado, es una zona complicada. En Iguala, por ejemplo, que se ha hablado mucho últimamente del pueblo, domina un cártel o una banda criminal. En Arcelia domina otra, enfrentadas entre sí. Entonces, es un lugar muy complicado, ¿no? Siempre lleno de halcones, etcétera. Nos quedan dos minutos, Natali. Bienvenida a este espacio. Entiendo que estamos o vamos a ver a lo largo de este programa varias de las fotos que tú tomaste. ¿Qué tan complicado es sacar una cámara en esas circunstancias, en esa situación? ¿Y cómo fuiste sobrellevando esta situación? Bueno, pues no es fácil, ¿no? No es una situación normal donde un periodista llega y puede entrevistar a las personas o llega, sacas tu cámara y podés... Como te decía Pablo, tuvimos que hacer muchos contactos en la zona de personas que conocen el lugar, que tienen contacto, pues tanto con el ejército como con los narcotraficantes que controlan la zona y que ellos le llaman la maña ahí. Entonces, tuvimos que pedir permiso a personas del narco para poder ir a la bodega relativamente seguros y ellos tenían halcones todo el tiempo encima nuestro, que sabían que estábamos yendo, que sabían que estábamos sacando las fotos. Entonces, esas son más o menos las circunstancias de trabajo que nos tocaron, ¿no? Pues es una labor absolutamente encomiable. El artículo en cuestión salió en la edición del mes pasado, no, de octubre, en Escuar. También han subido muchísima, muchísima información, Mael, a la página web que tienen. Y bueno, pues esta nota, pues le dio prácticamente la vuelta al mundo. Es un testimonio más de que en México, con ganas, sin miles de millones de dólares o de pesos, se puede hacer periodismo moderno, periodismo que haga la diferencia. Y de eso vamos a hablar con nuestros invitados después de la siguiente pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Pablo González Casanova Don Pablo González Casanova Le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de veintitantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Estamos de regreso aquí en la cuadratura del círculo. Yo soy Daniel Gershenson, arroba al consumidor en Twitter. El tema de hoy, un tema muy complicado, un tema que, insisto, nos pinta de cuerpo entero. Se llama Tlatlaya, veintidós personas ejecutadas extrajudicialmente, un ejército, el ejército mexicano, a más de cuarenta años de la triste masacre de Tlatelolco, actuando como juez, jurado y verdugo, y ejecutor. Estamos con el equipo de Escuar México, que escribió la primicia, realizó un trabajo extensivo de periodismo de investigación. Lo único que se sabía, después de la muerte de estas veintidós personas, jóvenes en su gran mayoría, era que había ocurrido en Tlatlaya. Pero, hasta la fecha, como lo comentábamos fuera de cámara, durante la pausa, pues, seguimos sin tener una lista completa de las personas que fallecieron. Los que realizaron todo este trabajo son, precisamente, mis invitados aquí, en la cuadratura del círculo, el día de hoy. Pablo, llegan ustedes, sin tener mucha idea de, pues, cómo empezar a ilvanar, cómo empezar a articular una narrativa que haga sentido, más allá de esta historia, pues, esta historia mítica, ¿no?, que habla, pues, de un enfrentamiento entre los buenos y los malos, como si fuera un episodio de la serie Combate de Guerra. Llegan ustedes, ¿cómo empiezan a indagar? ¿Cómo se inician las pesquisas después de haber encontrado esta, digamos, esta pista, en el sentido de que una de las personas, esta niña de 15 años que falleció, era residente de Arcelia? Bueno, nuestra pista era que supimos, dos meses después, que una de las personas que había muerto en la bodega era Arcelia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que buscar, como decíamos antes, gente a la que caer en el lugar, ¿no?, porque no puedes llegar ahí por las complicaciones que presenta la zona, tú solo, y con tu pinta, ¿no?, y decir, no, pues, mira, es que quiero saber de esto. No, no puedes. Entonces, tienes que ir acompañado. Por suerte, conseguimos a dos personas que nos ayudaron mucho desde el principio, y ahí empezamos a ir, o sea, a hablar con vecinos del pueblo, gente del Ministerio Público, trabajadores que ayudan al SEMEFO, al Servicio Médico Forense, puntualmente, sacerdotes de la Iglesia Evangélica también, es decir, con toda la gente que podíamos, ¿no?, para tratar de encontrar detalles que te pudiesen llevar a una nueva pista, etc., ¿no?, porque muchas veces nos dábamos cuenta de que de repente alguien decía algo que para él era muy normal y que parecía que todo el mundo lo sabía, y decía, bueno, ¿en serio esto es así?, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando encontramos a una persona que había visto el cadáver de Erika. Erika es la niña de 15 años. La niña de 15 años que murió. Acribillada. Y que él se encarga de adecentar el cadáver para ese pelio, ¿no? Y dice, no, sí, pues yo vi el cadáver y sí, la vi han dado el tiro de gracia. Esta persona es médico, ¿no? Y lo dijo así como si fuera muy claro y como si todo el mundo lo supiera. Como si fuera del dominio público. Claro. Y nosotros, en ese tipo de, en esa ocasión, igual que cuando, posteriormente, varios días después, encontramos al papá de la niña, y nos dijo, no, sí, sí, si la mamá estuvo allí y la mamá lo que me ha contado a mí es que los acribillaron a todos. Entonces, claro, ellos ya, pues, les entramos diciendo, no, pero si es que esto ya todo el mundo lo sabe. Y era como un poco nuestro truco para que nos lo contaran, cuando en realidad no se sabía tanto. Bueno, no se sabía de nada de eso, ¿no? Pero allí en el pueblo es como que, para ellos era agua pasada ya. Era como, bueno, ya pasó. No, sí, ya está. Para entonces, la versión prevaleciente es la del Estado mexicano. El ejército actuó en uso de sus facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Mael, ¿qué tan difícil es, pues, ir contracorriente cuando tienes tú ya, pues, una versión oficial, pues, que todos de alguna manera, pues, ya habían hecho, ya habían como internalizado, no sé, no sé qué expresión utilizar. No sé si me estoy entendiendo. Sí. Porque evidentemente el trabajo que hicieron ustedes, pues, fue cuesta arriba. Sí, pues, de inicio fue que, bueno, que Pablo fuera, después, también cuando Pablo y Nathalie acuden al sitio, no fue algo fácil. O sea, lo que han dicho es como, y la zona es una zona muy complicada. Entonces, ahí también hubo como un momento en el cual nosotros desde la redacción era como, bueno, vamos a continuar, no continuamos. O sea, tampoco queríamos poner en riesgo a nadie, ¿no? A Nathalie, a Pablo. Pero llegó un punto donde fue de, bueno, consiguieron todo lo que consiguieron. Nosotros comprobamos que lo que tenían era cierto, era verídico, que valía la pena publicarlo. Y de ahí, pues, bueno, o sea, todo el trabajo que debió de haber hecho el Estado mexicano, las autoridades, básicamente lo hicieron ustedes, Nathalie. Pues, es lamentable tener que decirlo de esa manera, ¿no? Pero fue un poco una investigación casi policiaca. Lo que dice Pablo es totalmente cierto. La gente en el pueblo lo tenía asumido. Y todos nos decían una frase que a mí me, o sea, te afecta porque no lo esperas, no es lo normal. Te decían en el pueblo, tengan más miedo al ejército que a la maña, que son los narcos. Y ellos tenían esa expresión porque nos contaban esta historia de que el ejército los había matado a los muchachos, ¿no? Y había ya un antecedente, esta misma corporación, el Batallón 102 de Infantería, ya había asesinado a varias personas en Arcelia. ¿Por qué no nos cuentas eso, Pablo? Eso fue un... estuvimos peleándonos varios días, ¿te acuerdas? Porque nosotros teníamos la... o sea, teníamos muy claro que era el 102 Batallón. No el 102 Batallón que tiene base en San Miguel Ixtapa, en el Estado de México, sino la base de operaciones del 102 Batallón que está en San Antonio del Rosario, municipio de San Antonio del Rosario. ¿A qué distancia? 10 minutos de Arcelia y 30-40 de la bodega. Entonces, ¿por qué sabíamos? Porque uno de los hijos de esta mujer, de Julia, que es hermano de Erika, había llegado a la bodega... Que no es un nombre, aclaro, no es el nombre de esta... No, 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 Julia... Por obvio... Todos los nombres de la familia de Erika son ficticios. Exacto. O sea, por protección a las fuentes, ¿no? Correcto. Hasta la seguridad de ellas. Correcto. Bueno, te decía, uno de los hermanos llega a la bodega de madrugada, el día 1 de julio por la mañana, porque en el pueblo ya se sabe que ha pasado algo cerca de allí, en una bodega, ha habido un enfrentamiento, dicen, y pues parece ser que les dicen que su hermana estaba allí, Erika estaba allí. Entonces llegan y ven los soldados que estaban allí. Y no había tantos soldados todavía, o sea, estaban los que estaban, ¿no? Y de todas formas, los que estaban eran de la base de operaciones del Batallón 102, porque ellos reconocían las matrículas, porque por el pueblo, por Arcelia, van rodando todo el rato. Entonces, además, los que estaban allí, que el hermano B, luego en Toluca, tanto Julia como las otras dos mujeres, según el testimonio de Julia, los vuelven a ver, porque el seméfo en Toluca, que es donde estaba el cuerpo de Erika, está a la vuelta de la esquina de la Procuraduría del Estado. Entonces, coinciden. Entonces, Julia dice, no, pues si eran ellos. Entonces, cruzando la información de ambos, nosotros sabíamos que podíamos apuntar al 102 Batallón. Entonces, con Mael, coño, es que hay que estar, hay que ver, o sea, queríamos ser muy rigurosos, ¿no? Y en cierto punto lo hicimos bien. Pero desde el principio, sí, antes de que saliese publicado, un mes antes ya sabíamos que era el 102. No el 102, no sé, no recuerdo quién sacó, que era el de San Miguel Iztapan, no era el de San Miguel Iztapan, no era el de la base de operaciones del 102, que está en San Antonio del Rosario, que es más cerquita de la bodega y más cerquita de Arcelia, y por eso lo sabían. Bueno, la mamá de esta niña que fallece es una de las sobrevivientes. Ella es la que, pues, se abre con ustedes y les dice qué fue exactamente lo que sucedió. Hay dos mujeres más cuya rol en todas estas situaciones es, digamos, más ambiguo, no es así, que también sobreviven porque ellas dicen que las están secuestrando, ¿no? Y en algunas notas, perdón, días después de este asesinato, se manejó esta cuestión de una manera un tanto cuanto confusa. La protagonista del artículo, la voz narrativa, la mamá de esta niña de 15 años, acribillada, ejecutada, actualmente está libre, ¿no es así, Natalia? Sí, ella está libre. Ella es la protagonista porque ella fue la testigo presencial de la muerte de todas estas personas. Hay todavía un proceso judicial que tiene que, donde ella va a tener que testificar y todo. Y, bueno, fue muy complicado para nosotros, pues, hacerla revivir, porque siempre hay que tener mucho tacto para no revictimizar a las personas que pasan por algo tan complicado y, encima, una mujer que tuvo que ver que maten a su hija. Entonces, sí, fue el testimonio primordial para hacer lo que vos decías, ¿no? Ese trabajo que debería ser policíaco y no periodístico en un principio. Y, siguiendo un poco ese orden de ideas, la PGR, la Procuraduría Estatal, no se les ha acercado, no han tenido ningún tipo de interlocución con ellos. Cuando tratamos de verificar la versión que teníamos nosotros con las autoridades, la Procuraduría Estatal, la del Estado de México, dijo que le había pasado la investigación a la PGR, lo cual era verdad. Y la PGR dijo que no decía nada, sin ningún motivo más. Sí, eso debe carácter que nosotros, desde una semana antes de publicar esto, estuvimos insistiendo con... Los estuvieron buscando. Claro, los estuvimos buscando, mandamos mails, fueron llamadas. Nunca tuvimos una respuesta hasta el día que lo publicamos, que PGR, por la noche, insistió en que cambiáramos una pequeña parte de la mínima declaración que nos habían dado sobre el caso. Pero, sí, tanto Sedena como PGR como PQJ Estatal. En un minuto menos, Mael, disculpándome, porque ya sabes que el tiempo aquí es tremendo. ¿Cuál ha sido, en conclusión, cuál ha sido la postura ahora mismo de la PGR? ¿Sigue siendo la misma? ¿No le dan mayor importancia? ¿Se entiende que, bueno, ya actuaron en contra de tres soldados, si mal no recuerdo, pero ha habido algo más después de eso? Son cuatro, son tres agujas de homicidio y uno de encubrimiento. Ah, ok. Entonces son cuatro. Sí, son cuatro. Correcto. No, de inicio fue de indiferencia total. O sea, el caso, de hecho, incluso hasta cuando lo publicamos, tampoco decidieron tomar la llamada. Fue hasta que otros medios se sumaron a publicar esta información y después de la bola de nieve que siguió corriendo. Pero mi pregunta es, ¿a la fecha las cosas siguen igual? Sí, no, hasta el momento. O sea, nosotros, a otros medios les han dado información que nosotros solicitamos desde el principio y que a nosotros siguen sin darnos, ni a nosotros como revista, ni a ellos como reporteros. Escuar México publicó una nota que le dio la vuelta al mundo. Los sucesos de Tlatlaya no fueron, no son como los pintó el gobierno estatal del Estado de México y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Seguiremos platicando sobre este tema, sobre esta herida abierta, después de los siguientes mensajes. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Aquí, en Luchadoras. Comenzamos. Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que hay arriba encallado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. De regreso aquí en la cuadratura del círculo. Soy Daniel Gershenson, arroba al consumidor en Twitter y esto es Rompeviento Televisión por Internet. Tlatlaya, 30 de junio del año 2014, una fecha funesta más en nuestra historia, que se suma a San Fernando, que se suma a Iguala, a muchísimas, muchísimas otras más. Si sabemos más o menos a ciencia cierta, a reserva de que se desahogue la cuestión judicial, qué fue lo que pasó en Tlatlaya es en gran medida a las tres personas, los tres jóvenes periodistas que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy. Se trata de Mael Vallejo, Pablo Torre, perdóname, es que estoy tan indignado que ya hasta se me olvidaron los nombres. Pablo Ferri Tórtola, mil, mil, mil disculpas, y la fotoperiodista Natali Iriarte. Bien, Natali, durante el espacio entre estos bloques, me decías que el testimonio de Julia, hay cosas que no necesariamente se pudieron incluir en el artículo que se publica en el Esquadr en este mes, pero que dan indicios de cómo trabaja la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a la hora de manipular las evidencias y de maltratar, violentar los derechos de algunos de los testigos. ¿Por qué no me elaboras un poquito sobre eso? Pues lo que siempre hemos sostenido es que la importancia del testimonio de Clara es que fue la única de las testigos presenciales que dio su testimonio en libertad. ¿Las otras dos estaban...? Siguen presas hasta el momento, las otras dos chicas. El tema aquí es que hay un testigo que cuando la encontramos está totalmente asustada, esta persona no se animó a hacer una denuncia a pesar de que había visto cómo habían asesinado a su hija, y fue un trabajo de convencerla de que se anime a dar su versión. Luego ella nos fue comentando cosas de cómo habían sido los días que la tuvieron presa, porque ella no logra ir ni siquiera al entierro de su hija, porque estuvo presa casi una semana. En esos días la hacen firmar una serie de papeles, le toman fotografías con armas, pues me imagino que con las mismas armas que encontraron en la bodega, y ella dice que si no la torturaron para dar una declaración falsa, fue porque ella tiene problemas de diabetes y se le baja la presión y se suele desmayar. Y ella les dijo, si me hacen lo que le hicieron a las chicas, que salían con el cuello todo rojo, porque dice que le ponían bolsas en la cabeza, yo me puedo morir. Entonces con esa declaración parece que los tipos tuvieron miedo y no le hacen lo mismo a ella. Una situación complicada para dar un testimonio. Pablo, el gobierno del Estado de México se apresuró para reservar toda la información relacionada con este operativo, con este fusilamiento durante nueve años. Herubiel Ávila ya se ocupó de hacer eso. ¿Qué opinión te merece y por qué habría que hacer, quizás sea una pregunta retórica, pero qué es lo que anima a nuestros políticos a seguir encubriendo con cada vez más recursos estrafalarios, pues lo que debería ser la búsqueda, ¿verdad? Me imagino, es pura opinión esto, me imagino que es una intención de proyectar una imagen positiva. Si el Estado de México, que es uno de los más violentos de la República, el gobernador tuviese que estar contestando todos los días preguntas de qué pasó en Ecatepec, o qué pasó en Tlanepantla, o qué pasó en ESA, que murieron dos, tres, cuatro personas, evidentemente la imagen no sería buena. Y en este caso, yo entiendo que él pensó que la trayectoria del caso finalizaba ahí y se daba la circunstancia de que cuando él estaba diciendo lo que dijo a los medios, de que felicitaba al ejército, de que todo estaba muy bien, paralelamente funcionarios de la Procuraduría General del Estado estaban torturando a estas tres personas. Y no es que lo diga yo, es que lo comentábamos antes en la publicidad, o sea, cuando la semana pasada la CNDH emite su recomendación con su investigación de lo ocurrido en Tlatlaya y demás, en la página 72, da detalles de cómo se produjeron los interrogatorios entre funcionarios de la Procuraduría Estatal del Estado de México y estas tres mujeres. Y hay un párrafo en el que cuenta como uno de los funcionarios hace como que se baja los pantalones y le agarra la cabeza a una y se la pone como si fuera para que luego firme, y luego de eso pues ella ya firma un papel, una declaración, X, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué bueno que trae colación a la comisión, cuyo titular podría volver a ser, esperemos que no, Raúl Plasencia. ¿Cuál ha sido el papel de la comisión a todo lo largo de este lamentabilísimo proceso? Bueno, nosotros también buscamos en algún momento a la comisión, tampoco tenemos una respuesta, y antes de, insisto, antes de que la bola de nieve se volviera imparable, Raúl Plasencia también dio una declaración sobre eso. ¿Qué fue lo que dijo? Y lo que señaló, digo, estoy parafraseando, pero lo que dijo al final es que ya estaban investigando y que se podía notar que había sido un enfrentamiento. O sea, la primera declaración que se dio sobre eso, después de que el Departamento de Estados Unidos se pronunciara, Human Road Watch y Artículo 19, y bueno, lo primero que dijo fue eso, fue que lo más probable es que hubiera sido un enfrentamiento que sus investigaciones derivaban hacia allá. Y tuvo que dar un giro de 180 grados y comerse sus palabras, ¿no? Después de eso, columnistas, articulistas, mucha gente se le fue encima. Y bueno, lo dijo en su columna alguna vez, creo que Ciro Gómez Leiva o no recuerdo que fue. O Carlos Puch también. O Carlos Puch, en alguno de ellos dos lo señaló y fue como muy conciso. Entonces, esto se está dando justo cuando está, o sea, este caso y la Comisión de Derechos Humanos tiene que actuar justo en un caso que va paralelo a la elección de la Comisión, ¿no? O sea, en cuanto a que Raúl Plasencia tiene que dar una cara u otra. Y bueno, la primera cara, la cara que dio en algún momento fue una, yo creo que ahora con esta recomendación, que además es fuerte, porque además desmiente lo que dice la PGR. Lo que dice la Comisión, la recomendación es que son 15 personas las que fueron, las que habrían sido ejecutadas por el Ejército, mientras que PGR se da una cifra distinta. Entonces, digo, sí, o sea, ahí creo que sí hay un, al menos en medios o al menos en declaraciones, hay un antes y un después. Instituciones totalmente tambaleantes. Natalí, ¿por qué no vemos algunas de tus fotos en primer plano? Bueno, estamos viendo varias de las fotos que se incluyen en el artículo El cuerpo de Erika vuelve a casa, escrito por Pablo Ferri Tórtola. La fotógrafa es Natalí Iriarte en Esquad MX. ¿Y qué es esto, Natalí? La foto que acaba de pasar es un altar que hizo la familia de Erika en la casa de la abuelita de ella, donde se hizo el velatorio. Ese es el altar que le hicieron, ¿no? Tiene ahí vírgenes, velas, tiene flores constantemente que están siendo cambiadas y un par de fotos de la niña. Pasemos a la siguiente, si me das favor. Eso es en el cementerio de Arcelia y esas son tumbas de dos muchachos que también fueron asesinados en la bodega esta. Ellos eran hermanos y tenían entre 19 y 21 años. Lo que se puede ver ahí es algo que nos parece muy curioso, que los amigos de estos chicos le dejaban botellas de cerveza y como colillas, ¿no?, de cigarrillos ahí. Entonces, eso es San Pedro Limón. Es el acceso a la bodega. Nosotros estuvimos en el pueblo. Como te digo, es complicado tener que sacar una cámara ahí. Muchos de los jóvenes que pasaban en moto, como se puede ver ahí, nos decían, ¿no? Mira, esta moto que está pasando es un halcón. Te dice mucho esa foto de la zona y de lo impune que puede ser esta zona. Del uso que le dan a la caseta de policía. La casa está sirviendo para guardar bolsas de cemento y está abandonada hace como más de tres años, nos dijeron. Correcto. Eso es una casa casi llegando a la bodega en San Pedro Limón. Y, bueno, esa es la bodega. El lugar de los hechos. Esa es la bodega que ahí se pueden ver velas que ya los familiares han ido a dejar luego, con los días que ha ido pasando, ¿no? Ahora ya ha llovido mucho, entonces se ve como distinto. Pero las manchas de sangre siguen, las paredes, los boquetes de las balas siguen. Y hay unas fotos de Carla que nos gustaría... De Erika. De Erika, perdóname. Sí, ella es Erika. Ella tenía 15 años. Un selfie que se tomó. Ella está vestida con un traje de calentana que su mamá nos mostró, que consiste en un corset y una falda. Ella estaba yendo a algún desfile del colegio en esa foto. Esa es ella con el uniforme de colegio, ¿no? Son fotos que nos pasó la mamá. ¿Cuál es la secundaria? Una niña de 15 años. Terrible. Esa es su mamá. Nosotros tuvimos mucho cuidado en cómo tratábamos de sacar las fotos. Y la verdad, ella tomó mucha confianza en nosotros. Ahí nos está mostrando el traje de calentana de Erika que usó en una fiesta de colegio. Fue muy delicado, ¿no? Tener que llevarla y que ella acceda a acompañarnos al cementerio y todo el revivir estos sucesos. ¿Se realizó en su escuela? Eso fue en su escuela, sí. Ese es el papá de ella. Guardia. Haciendo una guardia. Y todos los compañeros de colegio y todas las personas que... Dice que se juntaron como 150 personas o algo así en el velorio, ¿no? Sí, no. Y luego en el Facebook de los familiares se ven escenas y cientos de comentarios y... Juguetes de peluches. Sí, el uniforme de colegio. Pablo, ¿no hay una lista definitiva entonces oficial de las personas que fallecieron? Sí, a ver, la Aila, lo que pasa es que... Pero no la han publicado, no la ha compartido el... Yo entiendo que la PGR en el expediente de su averiguación previa tiene que tener una lista de la... No una lista en sí, pero tiene que tener las necropsias de los cuerpos, datos de los familiares, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues no... Están investigando todavía y no dan... Ni siquiera los defensores de Julia les dejan ver, les dejan acceder a todo el expediente. Mael, ¿qué podemos... Esto da como para tres o cuatro programas más, pero una pregunta que se me ocurre, pues para todos, para los tres, es una pregunta fuerte. Esto se supo, pues gracias al trabajo, al gran, gran trabajo, y de veras felicidades, al gran trabajo que realizaron ustedes, pero también porque hay sobrevivientes. ¿Cuántas... ¿Cuántas veces me ha pasado esto, pues a lo largo de esta guerra interminable? Así como sucedió en la masacre de San Fernando, donde fallecieron, ustedes recordarán, en septiembre del año 2010, 72 migrantes, y nos enteramos, pues porque un muchacho, un muchacho ecuatoriano, pues se sobrevivió, ¿no? ¿Será esta la punta del iceberg? Bueno, nosotros no es algo que sepamos, ¿no? O sea, en este caso lo tenemos muy claro, y hubo un trabajo de investigación fuertísimo por parte de ellos dos, en el cual lo tenemos completamente claro. Y bueno, o sea, que haya casos, la verdad no es algo que yo te pueda decir, pero bueno, por sentido común, o sea, al ver no solo la situación de Tlatlaya, sino de pronto la situación ahora en Ayotzinapa, la situación en San Fernando, la situación en las zonas algodoneras del norte, ¿no? O sea, hay como muchos elementos como para poder, por sentido común, señalar que, bueno, que seguramente no será el único que haya sucedido. Digo, no es algo que de todas maneras podemos afirmar. Pues vamos a seguir esta conversación sobre el caso de Tlatlaya, con tres periodistas de Escuadr México, Mael Vallejo, Pablo Ferri Tórtola y Nathalie Iriarte, después de estos mensajes. Tlatlaya, Nathalie Iriarte, En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven cuatro niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela, La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori. Una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador, Bahía, Brasil. No estoy ni ahí. Y aunque digan lo que digan, mira, soy así. De regreso aquí en el último bloque de la cuadratura del círculo por rompimiento televisión por internet. Soy Daniel Gershenson, arroba al consumidor. Y hoy hablamos sobre Tlatlaya, allá en el Estado de México. 22 personas ejecutadas, 3 sobrevivientes y, pues, muchas interrogantes. Tlatlaya, 30 de junio, Ayotzinapa, o más bien Iguala, el 26 de septiembre. Y nuestro país que se convierte cada vez más en un cementerio. Fosas comunes, el ejército actuando, pues, como juez, jurado y ejecutor. Ya lo habíamos dicho antes. No es algo nuevo. Esto sucede a casi, sucedió al 30 de junio a casi 40 y tantos años del 2 de octubre de 1968. Parece que la historia se sigue repitiendo, pero con una gran, gran diferencia. Hay medios valientes, comprometidos, como Escuar, gracias a los cuales se descubrió o se está descubriendo la verdad. Y, pues, dice por ahí un clásico que la verdad nos hará libres. En fin, pues, nos queda, realmente nos quedan 10 minutos. Este es un tema, pues, que nos, digo, yo los, ojalá y tengamos la oportunidad de volvernos a reunir y, pues, haya un poquito más de avance. Pero sí quisiera, pues, poner en la mesa un tema que a mí, francamente, me preocupa mucho. El tema de cómo este tipo de eventos a la sociedad, pues, nos adormece. Y cómo esta clase política tan mezquina, tan irresponsable, tan mierda, perdón por utilizar esa palabra, pues, de alguna manera es premiada, ¿no? En este caso y en muchos otros. Eruviel Ávila quiere ser, evidentemente, pues, quiere más, quiere ser presidente o quiere ser senador o quiere ser gobernador, no gobernador, perdón, embajador, qué sé yo. Le quedan, pues, le quedan algunos años dentro de la administración del Estado de México. ¿Ustedes piensan que esto le impedirá, pues, seguir en este ascenso imparable? O, como en otros casos, pues, no va a ser demasiada diferencia. Y lo digo, perdón, no me quiero extender más de la cuenta para que ustedes cierren en los minutos que nos queden. Lo digo porque, bueno, pues, esto fue lo que expresó Eruviel Ávila en su momento. Leo rápidamente. Podemos ver que el ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas, y el gobierno de Domex le reconoce su participación y agradece la acción decidida y contundente del día de ayer. Bueno, quisiera pasar nada más rápidamente, y ya luego concluyen ustedes tres, con lo que dijo el director para América Latina de Human Rights Watch en el espacio de Carmen Aristegui, el señor José Miguel Vivanco, precisamente refiriéndose a Eruviel Ávila. Cada día me sorprendo más por la actitud de las autoridades de México, no solo del gobierno federal, sino también las recientes declaraciones del gobernador del Estado de México. Que, en teoría, debería estar furioso, debería estar indignado por haber sido engañado, él, en teoría digo, si él no forma parte del encubrimiento, debería exigir en este instante responsabilidades y explicaciones, porque él fue el primero que salió a la luz pública a respaldar incondicionalmente la versión oficial, es decir, que se había registrado aquí un enfrentamiento. Y realmente me parece lamentable que esta autoridad, la máxima autoridad del Estado de México, el gobernador, salga a decir hoy día, mire, mejor no hablemos más del asunto. Pero, ¿y entonces, por qué se prestó él o quién lo engañó a él para formular esas declaraciones que, sin lugar a duda, buscaban encubrir estos hechos, si él no forma parte del encubrimiento? Aquí realmente se ha cometido no solo una de las peores masacres en la historia reciente de México por parte del personal del Ejército, y si no fuera por la actitud de los medios, la presión de la opinión pública nacional e internacional, no me cabe duda alguna que estaríamos repitiendo exactamente, no nosotros, pero sí el gobierno y los militares, la versión oficial, es decir, que se trató simplemente de un enfrentamiento y que no había nada más que investigar. Pues sí, Natalia, un ejército que fusila policías, como en el caso de Iguala, que le hacen el trabajo sucio al crimen organizado, es una espiral que parece que no tiene salida, vivimos tiempos muy, muy, muy complicados. En últimas observaciones, ¿qué te deja esta terrible aventura periodística que afortunadamente ustedes sacaron a flote? Pues te deja un sabor amargo de saber de que las autoridades que deberían estar para proteger a las personas tengan que actuar como verdugos en este caso. Bueno, nosotros específicamente podemos hablar de este caso, no de otros, porque, bueno, porque hace poco estamos trabajando en México, por un lado, y porque es el caso que conocemos realmente a profundidad. Claro. Pero, pues han habido muchos otros casos que se han quedado las mismas preguntas abiertas que teníamos nosotros en un principio, y que sería importante que se sigan investigando para poder responder. Escuar México, Mael, va a seguir dándole seguimiento, valga la redundancia, a este tema en particular. Sí, sí, sí. Escuar lleva seis años en México, y en cada uno de los números hay un reportaje de investigación. Este, por supuesto, es el tema más complicado y más fuerte que hemos publicado, pero, claro, o sea, de hecho, Pablo y Nathalie siguen reporteando, siguen investigando, siguen hablando con gente para poder seguir publicando cosas de este tipo, ¿no? Quien quiera, sí, Mael, muchísimas gracias, quien quiera conocer más detalles, en la página que tienen ustedes, en Escuar, está tu artículo, están las fotos de Nathalie, pero además hay información adicional, Pablo. Sí, porque desde el principio, desde el día 17 de septiembre, creo que cuando publicamos el adelanto de la crónica larga, como rápidamente muchos medios se subieron al carro, reprodujeron la nota, el Ministerio Internacional, Human Rights Watch, el Departamento de Estado de Estados Unidos, su presidente Peña Nieto, mucha gente dijo cosas, íbamos, hicimos un micrositio en la web para acumular, poner toda la información, ¿no? Entonces, pues, uno se puede hacer la idea de lo que fue pasando desde el día 17 de septiembre y los días siguientes desde que publicamos la nota, lo cual está bien, ¿no? Porque, pues, te permite, si no sabes nada, entender lo que pasó un poquito y está bien. Bueno, pues, híjole, de veras que, ya lo dije, ya lo dije un par de veces, pero creo que la ciudadanía, la sociedad, les tiene una deuda muy, 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 muy grande en un caso que, y en eso creo que sí hemos cambiado, si esto se hubiera suscitado hace 15, 20, 25 años, pues, no estaríamos realmente teniendo esta conversación. Yo realmente hago votos y estoy seguro que van a seguir apareciendo, pues, artículos tan impactantes y muy bien fundamentados como este, pero, pues, qué lástima que ustedes, por otro lado, qué lástima que ustedes, pues, tengan que hacer la chamba de una manera muchísimo más limpia, muchísimo más clara que las autoridades que se supone que son las que, pues, deberían de haber determinado ese mismo 30 de junio que, pues, el Ejército Mexicano había ejecutado, había fusilado, acribillado, muchas veces, según la PGR, corríjame si estoy equivocado, con sus mismas armas, con las mismas armas de estos jóvenes, a, pues, a estas personas. 22 muertes, Herubiel Ávila en una situación realmente muy embarazosa, creo que también podemos decir lo mismo del gobierno federal, el caso de la PGR, un presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues, que ya no es percibido como el salvador de México y, pues, apenas estamos en la primera, apenas hemos recorrido una tercera parte de un sexenio que va a ser sumamente complicado. Pues, muchísimas gracias, Escuar México, como otras publicaciones en línea, pues, están marcando la pauta, tenemos que estar informados, no podemos seguir viviendo en un país que tolera este tipo de cosas. Tlatlaya y Ayotzinapa están, de alguna manera, fatalmente vinculadas, esperemos en ese otro tema que aparezcan estos 43 jóvenes normalistas con vida y, bueno, pues, lo único que me queda es agradecer al equipo de producción. Esta ha sido una edición más de la cuadratura del círculo aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniel Gershenson, arroba el consumidor en Twitter. De nueva cuenta, muchísimas gracias, Mael. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Natalí. Gracias a vos. Y, bueno, pues, este, este es su casa. Nos vemos muy pronto. Tlatlaya, nunca más. Ayotzinapa. Nunca más. Nos vemos la próxima semana. Música 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 Música